alabado ser nombre de jesucristo muy buenas tardes a donde este tarde gloria a dios te sabe que alrededor del mundo yo estoy aquí es la tarde pero puede ser que en otro lado ya en otro puede ser que en otro lado sea de tarde sea de noche o sea en la mañana con varias horas de diferencia alabado ser nombre de jesús pero mire me siento bien contento como siempre mi nombre luis suárez gloria a dios alabado ser nombre de jesús me siento contento mi nombre luis suárez por la misericordia gloria a dios siervo de el señor jesucristo saludo quiero mandar un saludo a mi pastor calos reyes deseando que tenga una pronta recuperación y pueda terminar su obra aquí en la tierra gloria a dios yo tengo un amigo que le quiero mandar un saludo muy especial un amigo que conozco por muchos años que lo quiero mucho nos queremos mucho una persona que una persona con un corazón maravilloso su nombre es camilo alvarado camilo que dios te bendiga mucho a tu esposa tu familia que el señor te siga bendiciendo y que que el señor deposite una bendición especial sobre ustedes que el señor le bendiga mucho en esta hora quiero leer la palabra del señor solamente un solo versículo que se encuentra en jeremías 29 11 que me gusta mucho me gusta mucho dice la palabra del señor en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirme el señor coma planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un fruto a fin de darle un futuro y una esperanza gloria a dios qué lindo es el señor muy contento gloria a dios con todo lo que el señor está haciendo en nuestras vidas no solamente en mi vida sino con la iglesia de jesucristo alrededor del mundo alabado ser nombre de jesucristo entendemos de que el tiempo va rápido pero así como el tiempo va rápido el señor también nos impulsa a que nosotros también vayamos un poquito más rápido gloria a dios yo dije en estos días que no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy porque puede ser que mañana ya no haga tiempo y yo le he puesto cuando el árbol es cortado muchas veces así nos sentimos como un árbol cortado pero aunque el árbol esté cortado todavía hay esperanza que lo cortan bien bajito pero al poco tiempo usted ve que vuelve y retoña de nuevo desde que le da el agua los duros procesos que afrontamos en esta vida pueden dejarnos muchas veces sin esperanza puedes incluso hacernos sentir como un árbol cortado cuyo único destino es la muerte escucha aquí ahora palabra del señor porque si el árbol fuese cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejece en la tierra su raíz y su tronco y su tronco fuese muerte en el polvo dice la palabra que al percibir el agua reverde será y hará copa como planta nueva eso está en el libro de hop 14 7 y 9 una palabra muy linda o sea que aunque haya desaparecido aquel buen tiempo de abundancia cuya aquí ahora palabra espero que esta palabra a alguien le sirva y que llegue a un corazón aunque haya desaparecido aquel buen tiempo de abundancia tiempo de robustez que un día viviste porque el ser humano vive diferentes tiempos tiempos malos y tiempos buenos no siempre será bueno vendrá tiempo también donde no hay abundancia tiempo de tristeza tiempo de soledad pero también hay tiempo de alegría aún aunque el brillo de tus glorias pasadas hayan sido apacada o la oscuridad de las duras tormentas porque a veces nos llegan a oro tormentas y a veces tenemos que volver y empezar de ser aunque tu vida quizás se haya transformado en un completo caos sin sentido y aunque sienta dentro de ti un profundo deseo más quiero decirte que este no es el final quiero decirte que aún queda de ti esperanza y aunque te sienta como un árbol cortado retoñarás una vez que te encuentres con las aguas vivificantes del Espíritu Santo de Dios porque esas aguas del Espíritu Santo de Dios son las que reviven lo que está muerto y vuelve otra vez a vivir aunque estés muerto en ese proceso que está viviendo muchos te han dado por muerto porque hay gente que te quieren ver muerto hay gente que no te quieren ver vivo que te quieren ver triste y te quieren ver un árbol cortado pero no para irte a levantar sino para pasarte por encima no para irte a ayudar no, 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 no ellos te quieren ver muerto te han visto seco te han visto sin posibilidades de reverdecer no obstante escucha ahora palabra hay un agua que puede nutrirte y devolverte la vitalidad este es el agua que Cristo te ofrece ya recuerda ya de la muchacha aquella que que Cristo le pidió agua y Cristo le dijo bueno si tú supieras quien que estés hablando tú le pidieras a él mejor agua este es el agua que Cristo ofrece dice la palabra del Señor en Isaías 55 1 que a todos los sedientos a todo lo que le hace falta agua, fuerza a todo lo que le hace falta aliento venir a las aguas y una vez que te encuentres con ese manantial serás saciado entonces reverdecerás y te convertirás en un árbol completamente nuevo entendemos que el proceso nunca es fácil la espera la espera y el tiempo que se convierte en tu primer enemigo pero en medio de ello Dios ha estado contigo y recuerda que le ha dicho en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin dice Mateo 28 20 de modo que en medio del dolor ha estado allí mucho tiempo porque mira una cosa Él sabe cuán herido estás y cuán débil te sientes hay personas que te dicen si yo te entiendo yo sé por lo que tú estás pasando no señor el único que sabe lo que el único que sabe cómo tú te sientes realmente se llama el Señor porque ve directamente el corazón en lo profundo de tu alma por eso hoy no mañana Él te ofrece la oportunidad aunque tú te sientas como un árbol cortado Él te ofrece la oportunidad de restaurarte y convertirte en un árbol frondoso que brinda sombra y cuyos frutos son saludables si te sientes como un árbol cortado y crees que no hay esperanza de reverdecer y dar fruto de nuevo aquí la receta es esta porque no hay otra receta intentas lo que quieras pero no lo va a lograr ve a la presencia de Dios no donde el amigo no donde el hermano no ve a la presencia de Dios y mira lo que va a pasar allí allí encontrarás el vital líquido que te sustentará y te fortalecerá en cuerpo alma y espíritu porque un árbol sin agua se deshidrata y muere del mismo modo no sucede a nosotros cuando nos alejamos de Cristo si te aleja de Cristo entonces te vas a secar y vas a morir así que vamos por la vida vamos por así que pasan los años pasa el tiempo andando gloria a Dios en la vida seco deshidratados y sin fuerza para crecer es decir que no podemos perder tiempo no podemos perder el tiempo este tiempo esto va rápido esto va deprisa no pierdas tiempo porque hoy es el momento de reavivarte en la presencia de Dios entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da que que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará según Salmo 1 3 hasta aquí esta reflexión espero que a alguien le haga bien siempre la palabra sea algo siempre la palabra siempre la palabra la palabra nunca retornará vacía ella llega ella llega el corazón ella empieza a hacerse presente ella llega a los huesos ella llega al corazón al sentimiento ella entra gloria a Dios y hace cambio y transforma mire todo en la vida pasará más la palabra permanecerá para siempre mire son espíritu y son vida la palabra del Señor hasta aquí esta reflexión mi nombre es Luis Suárez desde este canal de Radio Luz Internacional que ya pues le daré la noticia porque ya estamos ya completando la aplicación de la radio usted lo podrá bajar de Apple y también podrá entonces bajarlo también para Android para aquellos que tienen entonces esos teléfonos decir que estamos bien contentos con lo que el Señor está haciendo esta es tu radio Radio Luz Internacional en donde estaremos o donde estamos ya en prueba este música 24-7 predicaciones y predicación predicando la palabra del Señor dando consejos espirituales la mejor música cristiana la encontrará aquí en Radio Luz Internacional me siento bien contento y y muy feliz que el Señor le siga bendiciendo a todos y que no se le olvide que que de toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él van a la vida Dios te bendiga y Dios te guarde Dios te bendiga y Dios te bendiga